escuchar lo crujiente de estos rollitos de primavera y ahora os enseñamos cómo hacerlo para el relleno ocuparemos cebollín zanahoria cebolla repollo y dos variantes carne picada y jamón bueno vamos a poner la cebolla y como os dije son dos variantes vale y en este caso va a ser la variante del jamón también le vamos a agregar obviamente el jamón agregamos también el repollo la zanahoria y el cebollín cortadito en este punto echamos las especias a nuestro gusto mezclamos y a sofreír por unos cinco minutos como toque final un poco de salsa de soja mezclamos ya todo el sofrito y ya podemos apagar la cocina lo retiramos a un bol y seguimos seguimos con la variante de la carne agregamos toda la carne y mezclamos y dejamos que se cocine completamente una vez la carne ya tenga este color ya esté cocinada agregamos los ingredientes la cebolla agregamos también la zanahoria el repollo y ahora como toque final el cebollín lo movemos para que los sabores se mezclen y ahora pasamos a echar las especias a nuestro gusto lo movemos lo mezclamos todos los sabores y ahora le echamos la salsa de soja movemos un poquito más apagamos la cocina y a servirlo nuestras sobleas caseras o la tortilla o lo como le quieran llamar les dejamos el enlace aquí de cómo hacerlas y vamos a pasar a rellenarlas en un recipiente un poquito de agua ya veréis para qué es para el doblez es más o menos como un burrito vamos a empezar por los bordes y vamos a seguir enrollando y el agua lo vamos a ocupar para mojar el borde de la oblea y así se pueda pegar mejor a el relleno y aquí tenéis el rollito una vez listas en nuestro caso irá al air fryer 180 grados por 5 minutos pero igual lo vas viendo hasta que quede crujientita en este caso tengo aquí un poquito de aceite si lo vais a hacer en el horno lo voy a usar para agregar un poquito de aceite con una brocha para que tenga un mejor aspecto y este lado un poquito más echamos un poquito de aceite si no tenéis air fryer pues lo podéis hacer en el horno también a 180 grados y en el aceite que es lo más habitual y a mitad de tiempo le damos la vuelta le echamos por el otro lado pero en nuestro caso lo hacemos a 4 o 5 minutos más bueno una vez terminado ya su proceso de cocina en el air fryer lo hemos sacado y así está para escuchar lo crujiente así que esperamos que os haya gustado dejar vuestras dudas y comentarios suscribiros al canal dejar vuestros me gustas un saludo y buen provecho